Son las 12 y 11 de la mañana, de la madrugada y no puedo dejar de pensar en esta idea acerca de 20.000 leguas de viaje submarino. Sigo dándole vueltas al personaje del Capitán Nemo y a la forma en que se lo suele describir o se lo suele analizar. Se sabe que se tomó la figura de Julio Verne para ser dibujado este Capitán Nemo. El Capitán Nemo de alguna forma representa a Julio Verne. Es el Capitán Nadie. Nemo quiere decir nadie en latín. Bueno, se sabe que el Capitán Nemo guarda como una oscura historia en su pasado. Le han violado a las hijas y las han matado. Y han matado a su mujer. Y esto, según dicen los que analizan el texto, representa como el odio que tiene el Capitán Nemo hacia Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, yo le sigo dando vueltas a esta idea del odio del Capitán Nemo y que esta soledad y este sentir solitario que busca al construir el Nautilus y vivir en el fondo del océano para mí no termina siendo del todo cercana. De repente, hoy, semidormida, apareció esta idea. No creo que el Capitán Nemo tenga ningún odio. Ni creo que se quiera alejar de la sociedad. Creo que al Capitán Nemo le pasa lo mismo que le debe haber pasado a Julio Verne en ese tiempo y que me pasa a mí en este tiempo. La cantidad de violencia desatada, la cantidad de violencia traducida en los medios de comunicación. Y para mí el Capitán Nemo no se está alejando de la humanidad porque cree que la humanidad se ha desvirtuado completamente. Si no creo que nos pasa a todos los seres humanos, hay un momento en que uno necesita hundirse. Uno necesita saber que hay otro mundo. Que hay otro mundo posible que existe a la par de este mundo. Que hay otro mundo posible que existe a la par de este mundo. Que hay otro mundo posible que existe a la par de este mundo.